Joel Torres para Contralona conmigo, el León Apolo, aquí en la isla de vuelta. ¿Cómo estás, papá? Todo bien, Joel. Ya tú sabes, contento de estar aquí con mi gente, celebrando, viendo a mis padres, a mi hermana. ¡Feliz! Qué bueno. Oye, fuiste parte de IWR, pero antes de eso, estamos en la boli, en una cancha histórica y que es muy importante en tu carrera. ¿Algún recuerdo que tengas de la boli que nos puedas compartir? Tengo un montón. Tengo uno con el árbitro, con Ricky Nari, que me enojó porque algo pasó en el ring y lo tiré fuera del ring, voló por encima de Dodge Mantel y cayó al piso, se rompió la nariz y la ceja por el hospital de emergencia. Tengo muchos recuerdos aquí y muchos recuerdos de la fanaticada caliente. ¿Y así estuvieron aquí en IWR? ¿Qué te pareció la fanaticada que estuvo en IWR, sobre todo el trato que te dio la Immortal Wrestling Revolution? No, el trato fue súper excelente, tremendo trato. La fanaticada, como siempre, caliente en Puerto Rico. Tengo cariñosa, apoyando. Por eso me gusta venir a Puerto Rico, pero IWR hizo eso posible, porque es una compañía seria que trata a los luchadores de la manera que deben ser tratados, no con cachispa para que vengan a trabajar a Puerto Rico. Le agradezco a IWR el trato que me han dado y pronto el león vuelve. Ya acabé con Blas Pen. Ahora le sigue el cuervo de Puerto Rico. Te tengo que preguntar sobre el Lion Heart Wrestling Association. ¿Tienes una cartelera el próximo 7 de enero? ¿La cartelera debut? Háblame sobre eso. Ya no falta nada, sí. Alex Fonalleda, dueño de la compañía. Yo soy director de talento, me encargo de los talentos y negocios internacionales. Tenemos el 7 de enero en el Kisimi Civil Center en Kisimi. Un magno evento. Alberto Herrillo, Carlito Cadevian Cool, el Boogeyman, Bram, Joey Osborne, los Samuanos, mi hijo, Ricky Reysol. Wow, ustedes ni se imaginan la cartelera que tenemos. Robert Spomotion también diciendo presente. Tejano, los Minis, Baronesa y por ahí sigue la cartelera. ¿Expectativas con la Lion Heart Wrestling Association? Espero que a la gente le guste. Aquí yo no vengo a competir con nadie porque eso no es propósito de la compañía. Es tratar de dar lo mejor al fanático para que en familia lo gocen y tengan algo diferente todos los meses. ¿A dónde ir y compartir en familia? Apolo, como siempre agradecido porque está aquí con nosotros en Contralona. Sé que está explotadito, Blas Payne. Yo sé que no es cosa fácil, pero nada. ¿Algún mensaje a todas las fanaticadas que te están viendo en Contralona? A las fanaticadas, gracias por el día de hoy, por la noche de hoy. Excelente. Apoyen la lucha libre en Puerto Rico. Vamos a llevar esto a lo que era antes. Ustedes son los jefes aquí y sin ustedes no hay lucha libre en Puerto Rico. Yo sé que ustedes pueden y yo sé que lo van a hacer. Los quiero mucho y les mando un fuerte abrazo. Excelente. El león, Apolo, lo vienes aquí donde vas a encontrar a la lucha libre contigo.